¡Gracias! ¡Gracias! ¡Otra! 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 ¡Ah, otra! ¡Otra! 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 ¡Mira! ¡Otra! ¡Otra! ¡Gracias! ¡Gracias! Si hay hambre cuando tienes frío La gallina busca ver maíz y el trigo Fue a la comida y le cuesta abrigo Paso sus dos alas a currancaditos Hasta el otro día trata los pollitos ¡Aaah! Guau... Los pollitos dicen Pío 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 Los pollitos dicen Pío 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 Cuando tienen hambre, cuando tienen frío La gallina la... Senta en el frío Me ha dado la comida y la fiesta brilla Con sus cosadas, acurrucaditos Hasta el otro día, duérmelos pollitos Cuando se levanta, brisa trabocita Tengo mucha hambre, no me lombricitas Cucu, cucu, cantaba la rana Cucu, cuicu, debajo del agua Pasó un caballero Cucu, cuicu, con capa y sombrero Cucu, cuicu, pasó una señora Con traje de cola Cucu, cuicu, pasó marinero Cucu, cuicu, vendiendo romero Respide un ranito Cucu, cuicu, no le quiso dar Cucu, cuicu, 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 sodal Cucu, cuicu, cantaba la rana Cucu, cuicu, cuicu, debajo del agua Cucu, cuicu, pasó un caballero Cucu, cuicu, cuicu, un capa y sombrero Cucu, cuicu, pasó una señora Cucu, cuicu, con traje de cola Cucu, cuicu, pasó marinero Vendiendo romero Nací de un granito No le quiso ver Uh uh, quiso llorar Que llueva, que llueva La vieja está en la cueva Los pajaritos cantan La vieja se levanta Que sí, que no Que caiga un chaparrón Con agua y jabón Arriba del colchón Que sí, que no Que llueva, que llueva La vieja está en la cueva Los pajaritos cantan La vieja se levanta Que sí, que no Que caiga un chaparrón Con agua y jabón Con un chaparrón Sujito La vieja está en la cueva 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 Quatro ¿Por qué puedo estar a tu lado? Me doy cuenta que fue bueno esperar Y aunque el tiempo fue tan lento para mí Tu amor estuvo aquí, haciéndome vivir La esperanza de ver tu rostro cerca de mí Fue aquello que me dio valor para seguir Desde el principio siempre fuiste para mí Aunque tal vez nunca antes yo te vi Más tuve que esperar el tiempo Fue el momento correcto de conocerte para darte el fin Desde la eternidad tú fuiste para mí No fue casualidad que hoy estés aquí Aunque la vida es tan corta Un día debo terminar Más en mi alma Más en mi alma Tu amor siempre estará La vida fue tan dura tantas veces Y creí que nunca irías a llegar Pero el sueño de encontrarte fue mayor Y tuve el valor de esperar tu amor La esperanza de ver tu rostro cerca de mí Fue aquello que fue tan lento Fue aquello que me dio valor para seguir Desde el principio Desde el principio siempre fuiste para mí Aunque tal vez nunca antes yo te vi Más tuve que esperar el tiempo O el momento correcto de conocerte para darte el fin Desde la eternidad tú fuiste para mí No fue casualidad que hoy estés aquí Aunque la vida es tan corta Un día debo terminar Más en mi alma Más en mi alma Como siempre estará 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 Gracias.